Arrancamos con el crimen de Romina Celeste. Está sin medidas cautelares el asesino Raúl Díaz tras ser puesto en libertad. Tanto la familia como la defensa de esta muchacha asesinada hábilmente está pidiendo responsabilidades al Ministerio de Igualdad. Raúl Díaz Cachón ha sido detenido como presunto culpable del asesinato de Romina Celeste a principios, recordamos, de 2019. Ha salido de prisión en la mañana del pasado viernes y se insta al Ministerio de Igualdad a que tome cartas en este asunto. Les voy a recordar el caso. Raúl Díaz fue detenido el 13 de enero de 2019 por lo que este 13 de enero se cumplirían cuatro años desde que fue privado de libertad. Raúl maltrató a Romina, la asesinó, la descuartizó y se deshizo del cuerpo mutilado en el litoral de Lanzarote. La maté porque era un ser inferior, relató el asesino en diferentes ocasiones. Otro tema, ¿quién mató a Jill Dando? Se trata de una periodista, de un asesinato del que han pasado muchos años, un asesinato que conmocionó a toda la prensa británica. Se trata de una periodista que, atentos, curioso, fue asesinada a plena luz del día a tiros en la puerta de su casa. Y esta periodista, ¿a qué se dedicaba? se preguntarán ustedes. Y creo que es bastante importante para recordar el motivo, el móvil de este crimen. Pues ella tenía un programa en el que ayudaba a despejar asuntos de criminología. Así las cosas, el asesinato de esta periodista de la BBC, la verdad es que, como les decía, había conmocionado a toda la sociedad británica. Fue el 27 de abril de 1999. En 1999 fue un trágico suceso, asesinada, como les decía, a tiros frente a su casa de Londres. Este homicidio que conmocionó al país sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y sin resolver en la historia criminal británica. Hoy nos vamos a ocupar de ello. ¿Recuerdan la historia que les contaba hace apenas unos días? Creo recordar que comenzábamos así la semana. Se trataba de esa noticia escalofriante donde la policía había detenido a un hombre, a un hombre joven que tenía una bebé, una bebé de apenas un año de edad y que la ofrecía a terceros y que él mismo la había agredido sexualmente, él la había violado en reiteradas ocasiones, grababa estas escenas dantescas y luego las compartía en redes sociales. Pues verán, vuelvo con este caso. Se preguntan por qué. Porque la madre, que también fue detenida, parece ser que interrumpió su cambio de sexo para quedarse embarazada. Vamos con otros asuntos porque menudo programa tenemos en el día de hoy. Hoy nos vamos a ocupar también de la desaparición de Sandra Jiménez. Su hermano ha hablado y explica que Sandra chateaba con un hombre y les preocupa mucho que tenga algo que ver con esta desaparición. Y probablemente sobre este asunto, que era el que teníamos previsto antes de arrancar el programa, aquí y hoy podamos dar una feliz exclusiva. Éxtasis o líquido. Un éxtasis, un éxtasis líquido o GHB. Se preguntan qué es. Bien, bueno, pues con este tipo de droga, el conocido como Padre Francisco, un caso, ¿verdad?, del que también nos hemos ocupado en este programa. Bien, pues parece ser que con este tipo de droga era con lo que el Padre Francisco dejaba sin razón, dejaba sin conocimiento a sus víctimas y después las agredía sexualmente. Es una sustancia que se emplea con asiduidad en delitos sexuales para conseguir la sumisión química de la víctima ya que no deja rastro en el organismo. Una sustancia que se emplea con asiduidad en delitos sexuales para conseguir esa sumisión química de la víctima. Y uno de los efectos es la amnesia. Quizá por esto entendemos que muchas de las víctimas no recordaban nada. Lo contábamos ayer. También produce la sedación y la pérdida de conciencia de forma rápida. Su fácil acceso en el mercado negro y su bajo coste ha propiciado la rápida expansión en los últimos años. Pero, ¿qué es esta droga y qué efectos tiene? De este y de otros asuntos nos vamos a ocupar en la huella del crimen. Y la jueza ordena repetir el juicio de otro asunto con el que personalmente me siento muy comprometida. Es el anciano de Porreres, recuerdan, el anciano que con 83 años había sido juzgado por matar, por pegar un tiro a un ladrón que entró en su casa, que le agredió a él, le agredió a la mujer, le robó. En fin, la jueza ha ordenado la repetición del juicio tanto a Pau Rigó como a los tres acusados del robo. Recuerden que dos de ellos eran los cerebros de esta trama. La magistrada asume las peticiones planteadas tanto por el fiscal como por varias de las partes que consideraban que el veredicto de culpabilidad debía ser anulado por errores en el planteamiento de las preguntas al jurado. En cualquier caso, seguimos preguntándonos si la ley no tendría que cambiar, si la propiedad privada no debería ser defendida y sobre todo y por encima, desde luego, de la propia propiedad privada está nuestra propia defensa, la defensa propia, importantísimo. Incluso recuerdo que hice una encuesta con todos ustedes. Pues vamos a comenzar. Esto es la huella del crimen. Y naturalmente sería imposible que nosotros desde aquí pudiéramos ocuparnos de todos estos casos, darles información a lo largo de la próxima hora y media si no contáramos, como siempre, con una magnífica nómina de colaboradores. Serafín Giraldo es inspector de policía y portavoz del H50. ¿Cómo estás, Serafín? Muy buenas. Muchas gracias. Como siempre, un gusto compartir programa contigo. Recibimos por primera vez en el estudio, pero no será la última, al abogado y hombre también de radio, abogado especializado en responsabilidad civil, Fernando Fanego. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes, María. Bienvenido a este tu programa. Y hoy por Skype vendremos a Sergio Cebolla, él es abogado. Contaremos con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, que se va a ocupar de un caso importante que además vamos a celebrar en este programa con esa cuasi exclusiva que les proponemos. Kiko Mestre es redactor del diario de Mallorca y también Javier Martín, él es médico clínico del Hospital San Rafael. Así arrancamos con el primero de los temas. Conocéis perfectamente, ¿verdad? El crimen de Romina Celeste, tanto como abogado como policía. Yo más o menos he emplazado a nuestros telespectadores. La verdad es que la familia está un poco consternada, no hay medidas cautelares. Vuelvo a insistir, y a mí me parece esto fundamental, le están pidiendo que el Ministerio de Igualdad tome cartas en el asunto, que me imagino como abogado que algo tendrá que decir, ¿no? El Ministerio de Igualdad. Hombre, en último caso es el garante que de alguna forma también tiene que designar y sobre todo nombrar de aquellas situaciones y aquellos casos en los que de alguna forma fragante se ve pisoteada. A ver, la justicia muchas veces, María José, no alcanza con los medios que tiene para poder atajar cualquiera de los casos, muchísimos que hay ahora mismo en administrándose la justicia y en la acción, vamos, ahora mismo, que están vivos. En este caso, las medidas cautelares se han recurrido, lógicamente, ante no poder, pero a ver, hay que... A ver, en España, nosotros, nuestra jurisdicción y sobre todo el orden penal, pues en el caso de Dermina, pues el que está encarcelado, el que ha sido encarcelado y demás... Sí, sí, pero puesto en libertad. Pero, pero... Y si estoy sin medidas cautelares. Sí, pero en el caso este hay una cosa que es la permisión preventiva, es decir, que ha estado... Hay un máximo de años para estar... Sí, cuatro años. Exactamente, como pasó con el mismo caso que el Cuco, el Cuco, del Marta del Castillo, que... Recordamos. Exactamente, que estuvo durante el máximo tiempo posible de estar en prisión preventiva, una transfiguridad, eso ya es... A ver, las medidas cautelares sí que se deben de tomar y de actuar, sobre todo, decían en el caso de Romina, por la posible de... Que se evada, que se... Claro, efectivamente, que encuentran una contradicción. En realidad, en realidad, ¿qué más da? Que vaya a sellar al juzgado cada día a que vaya una semana. Si se va a querer ir, se va a ir igualmente. Es decir, la forma de poderse ir... Es decir, más controlado está si va todos los días. Pero es evidente que el que quiere irse, se va. Pero la familia lo toma efectivamente como una contradicción. Hombre, es una contradicción absolutamente. Parece muy razonable lo que dices, pero para la familia, naturalmente, que es la familia de una mujer asesinada... A ver, a sellar a un juzgado una serie de... Cuando te imponen y tienes que comparecer, o sea, que vayas una vez por semana, que vayas una vez al día, pues es evidente que, a ver, está muchísimo más controlado si vas al día. Pero a la hora de la persona o el individuo, si quiere salir, y sobre todo de una isla, si quiere salir por barco, por aire, está clarísimo que... Es fácil, fácil. La familia ha enfocado todo sobre el Ministerio de Igualdad y a mí me parece correcto. La gran falacia de la ley de violencia de género del 2004 ¿protege realmente a las mujeres? Analicemos este caso. Asesinó, descuartazó y arrojó el cadáver. Pero no solo en 2018. ¿Qué había pasado antes? Esta mujer estaba siendo víctima de una relación tóxica, víctima de una relación de violencia de género. Además, violencia de género continua. El señor Raúl era un hombre violento, que además estaba... Maltratador de libro. Correcto. ¿Qué está pasando con la ley de violencia de género? Y por eso enfoca, desde mi punto de vista, de forma correcta sobre el Ministerio de Igualdad. ¿Qué está pasando? En el primer momento, y hablo ahora como policía, ¿qué pasa en el primer momento? Existe una denuncia de la víctima, la policía recibe la denuncia, un juez toma además en 24 horas, en 24 horas, lo sabes como abogado, en 24 horas toma unas medidas cautelares. Separa a la víctima de su agresor, o sencillamente, pues incluso le puede poner esa orden de alejamiento, le puede poner otro tipo de medidas, que no estén en contacto y demás, además hasta se puede meter en medidas civiles, es decir, que afecten a los hijos. Pero, ¿cuál es el problema a partir de ahí? La desprotección absoluta. Cuando existe una relación tóxica de dependencia, esa mujer, Romina, seguía al lado de ese hombre. La ley no protege, realmente. Yo, es ese punto de vista de la familia y es ese punto de vista en el que estoy correcto, en el que estoy de acuerdo con la familia. ¿Dónde va? Porque luego, puntualizo solo una cosa, es el único delito, la violencia de género, donde el Estado pone dinero. En el resto de delitos, si son tan graves, lo pone en el ministerio. Lo pone en el ministerio. Depende de otras cosas en el ministerio, aparte de justicia, en el ministerio de igualdad. Correcto. Pone dinero para la prevención de este delito. Luego, como ciudadanos, tenemos que exigir que realmente exista esa prevención, porque en un homicidio, en un asesinato, en una violación, no ponen dinero, ponen recursos nosotros, la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad para tratar de evitarlos. Pero mucho ojo, es el único que se pone dinero. ¿Dónde va ese dinero? ¿Cuánto dinero llegó a Romina para poder defenderse, para poder salir de esa situación? Creo que está bien enfocada esta... Sí, sí. Perdón, María José. No, no, por favor. Entonces, a fin, imagínese usted la cantidad de denuncias que hay a diario y que llegan a la comandancia de la policía o a la Guardia Civil, en fin, las fuerzas de la República. Es decir, la cantidad de denuncias que hay a diario. Es decir, todas no se pueden tramitar de la misma forma y todas no se le puede poner porque es que no tenemos medios y ni a la policía. Ni a la policía. Es decir, se puede poner medios a realmente a todo el espectro de denuncias que hay. Bien, es verdad que nosotros venimos de una sociedad en la que de menos a más hemos pasado de cero a cien en nada. En nada. Y es muy difícil, es decir, el poder, a través de decir que echamos a decir es que, oiga, es que mire usted, una orden de alejamiento. Pero una orden de alejamiento para mí, que a lo mejor yo he sido denunciado no de una forma, vamos a decir, porque yo no haya cometido realmente el abuso. Porque de esto también hay. Y me veo inmerso en una situación de que a menos de 24 horas paso a disposición judicial y me veo envuelto en una situación. Y 72 horas en el calabozo detrás de una denuncia falsa. ¿Y qué hago yo? ¿Y la policía? Esa es la cara B. Esa es la cara B. Me permitís, Serafín, Fernando, vamos a tomar contacto con Sergio Cebolla vía Skype. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Como sabes, estamos con este asunto de Romina Celeste, su familia está preocupada, está indignada. Efectivamente, pues tenemos un abogado, tenemos un inspector de policía, hemos aclarado algunos de los hechos. Permíteme, Serafín, perdóname, Sergio, permíteme que te pase la pelota que nos ha puesto Serafín encima de la mesa. Hablábamos de los pasos previos al asesinato y descuartizamiento de esta víctima. Estábamos hablando de la situación de violencia que vivía esta mujer con su agresor que la terminó asesinando y que naturalmente no había, al parecer, interpuesto denuncias y desde luego no había sido protegida. Y pongo un dato encima de la mesa que probablemente, naturalmente, tú lo conoces pero nuestros espectadores quizás no. ¿Saben lo que repitió el asesino en innumerables ocasiones y también durante el juicio? Que mató a Romina Celeste porque era un ser inferior. ¿Nos imaginamos de qué clase de individuo estamos hablando? Sergio. Sí. Sí. Sí, Sergio, que daba este dato a los telespectadores que seguramente tú ya conocías para entender desde luego cuál era el perfil de este individuo, ¿verdad? Por supuesto, me parece que ahora hicimos la situación en la que se encuentra esa desigualdad de trato que está moviendo en este caso, que se trata de una manera determinados casos mediáticos y este caso que es tan flagrante y tan grave pues no se está tratando con la misma sensibilidad y con la misma premura, con la misma aceleración, con la misma interés y ahora nos encontramos como vosotros bien decir, ¿por qué se llega sin los recursos que hay, esas ingentes cantidades de dinero en ese ministerio de igualdad? ¿Por qué no llega al final a la víctima última, a la que verdaderamente sufre esa violencia? ¿Por qué? Y esa es la respuesta que tendrá que salir el ministerio y dar las explicaciones oportunas, ¿no? ¿Por qué no llega hasta la víctima y por qué no están funcionando los protocolos y en muchas ocasiones pasa esto? Permíteme que te traslade otra preocupación de la familia. La familia dice que Romina sigue viva gracias a los medios de comunicación que nos acordamos, ¿no? Que nos acordamos de ella cada cierto tiempo y que ofrecemos esa información. Sin embargo, dicen no creer en la justicia y sobre todo se plantean algo que a mí me parece grave, si la justicia en este país es igual para un nacional o para alguien que no lo es. Por mi experiencia no es igual y tenemos una prueba. Ahora mismo encima de la mesa no es igual, no se trata con la misma celeridad, con la misma sensibilidad, con el mismo cariño si me permite ese calificativo a una víctima que no son nacionales a otra. No se trata, ¿por qué? Se tendrán que salir a las implicaciones oportunas, ¿por qué? No se tratan igual. Pero la realidad que nos encontramos en los juzgados, en el día a día, cuando son personas que aunque llevan muchísimos años recibiendo en España no se les trata igual, desgraciadamente. Recordamos que esta muchacha asesinada de una manera cruel y sobre todo y desde luego como parte fundamental de por qué se cometió este crimen o por qué ella fue víctima de este crimen fue las agresiones continuas de este individuo que repito dijo que la mató porque era un ser inferior. Ella era paraguaya, recordamos. La madre además también está indignada con el cabildo si no estoy equivocada y tiene que ver con razones económicas. Al parecer se había comprometido a pagar determinados gastos cuando tuviera que acudir al juicio y parece ser que no ha sido así como en el caso de las víctimas del terrible incendio de Murcia donde había muchísimas personas que eran extranjeras que eran de este país nos poníamos en la piel de esos familiares que naturalmente tienen que asumir costes desproporcionados para venir de lejanos países como Paraguay o en el caso de Murcia desde Ecuador o desde Uruguay o desde otros países. Sí, efectivamente. Es sorprendente cómo se trata de diferente manera a lo que son de fuera. A veces se trata de dar sensibilidad un exceso de sensibilidad otras veces no y en el caso de la administración de justicia pues se lo tiene que hacer mirar. La palabra de un nacional no vale igual que la de un extranjero desgraciadamente y las ayudas los recursos y por qué esos retrasos por qué esos retrasos algo incomprensible cuando las pruebas están cuando está todo organizado por qué se permite que haya esa dilación de un procedimiento para que salga a la calle. ¿Y cuál es tu opinión como un abogado experto? Son preguntas que lanzamos al aire y que desde luego en modo alguno te pongo en el compromiso de dar esa respuesta certera pero me interesa enormemente conociendo tu brillante currículum que nos digas cuál es tu opinión el por qué efectivamente ha podido tener lugar todos estos retrasos y por qué al final el caso de esta muchacha para la familia se está convirtiendo en un nuevo calvario. Bueno como tú bien has dicho es algo comprometido pero cuando esto ocurre es porque hay especiales intereses detrás para que esto no se resuelva hay intereses familiares intereses políticos intereses personales intereses de mucha naturaleza que están detrás para que este señor esté en cuatro años esté en la calle y con unas medidas cautelares que no impiden su salida del país en la práctica con lo cual hay problemas por un lado legales y de carácter normativo que donde está el Ministerio de Igualdad para resolverlo ¿vale? o para luchar por las mujeres maltratadas y por otro lado cuando esto pasa es porque hay un interés funcionarios Pues no se puede ser más claro no se puede ser más claro Sergio Cebolla te he puesto en un brete pero en tus silencios o en tus ironías hemos tenido muchísima información ha sido un placer te agradezco enormemente que hayas estado hoy en la huella del crimen muchas gracias Muchas gracias a vosotros y cuando esto ocurre es que hay razones detrás que no vemos o no quieren que veamos ¿vale? y la explicación más rocambolesca o más desafortunada a veces es la casierta así que gracias por invitarme Gracias por esa por esa claridad diáfano ¿eh? Hay una de las cosas que a colación de lo que decía el compañero que es muy fácil muy fácil entre comillas porque es una triquiñuela procesal penal que se utiliza siempre que son las dilaciones indebidas es decir se trata de de tratar que hay tú sabes que ante cualquier providencia de diligencia de ordenación tú puedes presentar el recurso de oposición es decir y atrasa es decir retrasa 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 pero bueno pero una cosa es que como aquí en España solo se juzgan hechos probados la instrucción porque en el momento que se transforma en diligencias previas desde que se está tramitando todo el procedimiento penal hay triquiñuelas procesales para tratar de de alguna forma alargar pero eso no conlleva nada es decir si no conlleva nada más que alargar en el tiempo una del proceso es decir pero en realidad el juicio realmente o lo que es el valor intrínseco de lo que es el penado el investigado se va a llevar a efecto de facto lo que pasa es que ante una medida cautelar en este caso como por ejemplo el que estamos hablando que a lo mejor el Ministerio de Igualdad sí que tenía que haber tomado algún tipo de medida en concreto sobre todo para estos casos pues que lo tome ahora claro pero si no lo he tomado antes que lo tome ahora porque la familia está en eso pidiendo que tome cartos en el asunto si no los tomo antes como bien nos decía Serafina anteriormente por no saber o por no poder proteger a la víctima que naturalmente fue asesinada que lo haga ahora que es lo que está diciendo la familia noticia de ayer noticia de esta de esta semana detrás de las historias si lo sabes bien como policía detrás de las historias de sucesos están las personas y están las historias como policía también te habrás enfrentado muchísimas veces a situaciones de estas características en las que hay que dar explicaciones a la familia y no sois vosotros que la tienen que dar los policías en estos casos y hablo de estos casos la palabra que empleamos es frustración recibes a una víctima una víctima que viene a denunciar con un ojo fuera o con un buen golpe y la frustración que tienes es tremenda porque sí que funciona en ese primer momento es evidente pero qué pasa cuando sale de esa comisaría no tenemos recursos para apoyarlo y vuelvo a repetir la palabra que tenemos que emplear desde mi punto de vista en el tema de la violencia de género es fiscalizar fiscalizar el dinero que recibe un ministerio para saber si realmente llega a las víctimas porque tenemos derecho a esa fiscalización queremos saber dónde va a ese dinero si va en sueldos del propio ministerio si va en cosas que a lo mejor no son tan buenas por ejemplo una ayuda psicológica digo no tan buenas porque a lo mejor lo primero que necesita es un sitio para vivir alejada de su maltratador y luego ya que tenga ayuda psicológica pero claro si empleamos un 40 o 50% por ejemplo con ayudas psicológicas la fastidiamos toda primero comemos y luego ayuda ya me gustaría ser afín que pudiéramos auditar cada uno de los gastos tema interesantísimo nos vamos a ir a publicidad vamos a hablar también de otro caso les decía que había conmocionado a la opinión pública de la BBC les vamos a contar un asesinato no resuelto nadie sabe todavía quien fue el autor del asesinato de una periodista que casualidad fue abatida a tiros cuando presentaba un programa de crímenes con el que intentaba ayudar a aquellas personas que las estaban viendo a través de la cámara y no acepto risitas de ningún lado que las estoy viendo por parte de los dos vamos a publicidad ¡Gracias! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa Los hechos ocurrieron un 26 de abril de 1999. ¿Quién mató a Jill Dando? Esto es lo que nos preguntamos en el día de hoy. Ese día un desconocido sorprendió a la periodista inglesa cuando estaba entrando en su casa de Londres y directamente le disparó en la cabeza. Era la presentadora más famosa y más querida del Reino Unido. Muchas veces se la comparaba el parecido con la malograda Lady Diana Spencer. Ahora el caso reaparece a partir de un documental de Netflix que tiene por título el mismo nombre, que mató a Jill Dando. La policía nunca pudo descubrir quién fue el atacante. Llama poderosamente la atención que el contenido de ese programa que tenía muchísimo éxito era un programa de Crónica Negra en el que ella, además de contar los sucesos, además intentaba, probablemente por eso era tan querida, en la sociedad británica ella intentaba hacer una labor social y ayudar, además de informar, establecer vínculos, conexiones y ayudar a los telespectadores a solucionar algunos de esos crímenes, algunos de esos casos que ella contaba. Además de Netflix que ha creado esta serie que ha vuelto a poner de actualidad, este caso, insisto, no resuelto. Yo creo que este ha sido una materia, un argumento clonado para diferentes películas, porque mientras que yo estaba hablando con los telespectadores, yo estaba recordando que hace tiempo yo he visto alguna película de una presentadora que trabajaba en la noche y que además tenía un programa de crímenes y que o bien la asesinan o bien la hacen la vida imposible. Hay muchos programas que se dedican a que además tienen éxito. El fracaso de la policía en encontrar al autor de un crimen, hablo de por ejemplo Madeleine, Madeleine McKean, hablo por ejemplo de Kennedy, que es el más conocido. Pues esos fracasos suponen un misterio y el misterio llama la atención y cuando llaman la atención aparece el programa de televisión para entrar en él. ¿Qué ha pasado en este caso? Pues ha pasado que no hay arma. Desde 1999. Que no hay arma ni hay motivación. Cuando hay un asesinato con un arma. ¿Cómo que no hay arma? A que no han encontrado el arma. Ah, perdón, iba a decir, sí, sí, que dispararon. Correcto. Será fin que dispararon. Además fue empezando el portal con un arma corta con silenciador. Correcto. Es decir, lo que yo he leído, lo que yo he tenido. Y no hay motivación. Y de hecho ha habido uno que ha estado en prisión porque pensaban que era la persona, además una persona que tenía ya antecedentes, que vivía muy cerca y que también se le vio cercano a los hechos. Un hombre que tenía un así que parecía más Aníbal Lecter, un Aníbal Lecter de estos y tal, pero que tenía que salir de cárcel porque tampoco tenía las pruebas de cargo suficientes como para que fuera el culpable de verdad. Entonces ni sabemos el móvil ni tampoco tenemos el arma. Se dice, en este caso, bueno, no, perdón, que no quiero... No, 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 sí, sí, el móvil, también por lo que me he informado de este caso, es que hay muchos. Puede ser y distinto, sobre todo, hay una corriente que dice que durante la época de la guerra de Yugoslavia, ella participó o estuvo de acuerdo con un bombardeo que hizo la OTAN en los estudios en Serbia. Entonces, con lo cual, los estudios de televisión en Serbia... Pero hablamos de los Balcanes. Sí, 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 el problema de los Balcanes. Y ella se posicionó de una forma muy potente, de una forma muy firme, a favor de ese ataque de la OTAN contra la televisión en Serbia. Podría ser un crimen político. Podría ser, pero no se habla, es una corriente de claves, es especular. A mí como policía me llama mucho más la atención, y fíjate que es un debate interesante, su hermano, cuando habla de crimen casual. Es decir, estaba en el momento adecuado, estaba en el momento que no debería estar en el sitio inadecuado. Hay una persona, hay una persona por ahí que tenía, sobre todo, ya una relación sentimental, o tuvo una relación sentimental que también podía venir... Pero claro, es que lo primero que la policía, yo creo, investiga a nivel general, cuando hay un asesinato en este caso y no tienes las pruebas, sobre todo, lo primero que coges es, a ver, es como si decíamos un núcleo, y aquí está un experto, vamos, que yo no voy a decir nada. Estudias a la persona. Estudias a la persona, y lo primero que haces es investigar el primer círculo que hay alrededor de su vida. Es decir, familia... También quisiera poner otro motivo, recordaos, tanto a vosotros como a los telespectadores, que ella tenía un programa de sucesos con muchísimo éxito, y que vuelvo a decir y a subrayar, que ella intentaba hacer esta labor social. Pero era tal el éxito que tenía el programa, que muchas veces, a través de su propio espacio, pues aparecían nuevas pruebas y aparecían culpables, que a lo mejor de no ser por la magnitud de ella, de su popularidad y del enorme equipo que tenía, y claro, y un medio tan brutal como la BBC, no hubieran aparecido. Es decir, disparador de pruebas y la posibilidad de encontrar a culpables. Es decir, el fracaso de la policía, como dice Serafín. Sí, la verdad es que sí. Pero ahí podemos encontrar motivos, ¿no? A ver, un homicidio lo decías muy bien. Lo primero que se hace es identificar a la víctima. En este caso sabes quién es. A partir de ahí es un círculo alrededor de esa víctima. ¿Qué haces? Pues estudia sus redes. En aquel momento, no sé si habría o no habría redes, estamos hablando del 99, pero estudia su entorno sobre todo. Sí, sí, había redes. Estudia su vida. Para ti es muy importante meterte en esa persona, saber quién es esa persona, introducirte en esa persona. Lo digo porque estuve un año en homicidios. Y a partir de ahí vas abriendo el círculo. El primero que se investiga es su entorno cercano. Quieres saber su coartada. Tomas multitud de declaraciones. A mí una criminóloga muy buena, Pilar, siempre me decía, Serafín, nunca te canses de tomar declaraciones. Nunca te canses de tomar declaraciones en un homicidio. Absolutamente de acuerdo. Se estudia la víctima, se estudia el móvil, pero yo para mí en este caso, el fracaso o el no haber encontrado el móvil, para mí es la base. Saber por qué esa persona fue asesinada. Para mí es la clave. Y tenía hasta cierta similitud con Diana Spencer. Sí, físicamente. Físicamente, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, pero yo creo que, a ver, el móvil está focalizado en algo que tiene relación con su vida profesional. Estoy seguro. Es decir, para mí. Es una opinión, claro. Es una opinión, claro. Es una opinión, porque ahora es libre cada uno de opinar cuando todavía no se ha descubierto quién, ni a lo mejor se sabe en el resto de los días de la humanidad, quién mató a Gildando. Pero sí que es verdad que, a ver, tocaba temas muy delicados. Es decir, aquí estamos con una profesional, estamos tocando temas a decir que desde el punto de vista, a ver, la huella del crimen, estamos hablando de temas desde el punto de vista, tanto profesional como policía, como profesional como legal, pero no deja ser opiniones. Ella, yo creo que... Trascendía, trascendía todo esto porque ella, con ese programa, hacía un servicio público. Es decir, ponía la potencia de la BBC, la potencia de todo el equipo, la potencia de todos sus colaboradores y la potencia de su propia figura a buscar pruebas. Es decir, trascendía la propia información. Y ahí es donde yo creo que está la madre del cordero, pero es solo una... Acordaros cuando en España empezó, de alguna forma, a ponerse en boga y ponerse de moda este tipo de programas. No se me olvidará nunca el caso, además, que lo vi en la facultad, en su momento ya estaba ejerciendo, pero en las niñas de Alcácer y en el programa de Cruzando el Mississippi. Fabuloso programa. Bueno, se hizo un juicio paralelo, hasta incluso en la intervención, nunca se me olvidará, del forense García Andrade, el doctor García Andrade, que fue el forense y demás, que al final se hizo, como si dijéramos, paralelamente a la acción de la justicia, otro juicio paralelo a la opinión pública. Pero bueno, de esto yo creo que... Antonio Anglés, famoso Antonio Anglés y Ricard, que es el único que se ha encontrado, el único que ha cumplido... Pero es bastante habitual, ¿no? Fernando, Serafín... Ahora, eso son realidades. Hablas de cuando empieza el fenómeno, tienes toda la razón. Hoy en día, los juicios paralelos en televisión, creo que ya no sorprenden a nadie, ¿no? Efectivamente, pero fíjate que ese juicio paralelo y esa publicidad que tenía, esa fama que tenía esta persona, nos puede llevar también a la teoría del acosador. John Lennon, efectivamente, John Lennon murió por un acosador y también podía tener una persona bien parecida, una persona que tenía imagen, una persona que sabía hablar, una persona elegante. Un fan, era un fan suyo. Correcto, pues es lo mismo. Podría haber sido un fan, qué interesante esta propuesta. Y en el caso de esta historia que nos ocupa, no podría ser un fan, lo digo porque muchas veces las personas que están al otro lado de la televisión o de la radio pueden llegar a obsesionarse. Su hermano hablaba un poco de ello, ¿no? El hermano de ella hablaba de algo casual, un fan o alguien que en un momento dado la estuviera medio acosando. Pero tampoco se puede determinar. En aquella época, como bien habéis dicho, no sé si ha sido Serafín o ha sido tú, María José, en aquella época la tecnología de comunicación, es decir, el Facebook y las redes sociales. Facebook yo creo que existía y YouTube también. Sí, no lo voy a discutir. Pero en 1999 existía Google, existían las redes sociales, pero no existían las redes sociales como ahora. Existía el Outlook, que era mucho más antiguo. Mucho más antiguo, sí. Ahora, por ejemplo, el que tiene, tú por ejemplo, que eres una persona que hace un programa de televisión y que tiene una repercusión considerable, pues a ver, pues tener en los medios de comunicación, digo, en las redes sociales, perdón, pues un montón de fans de seguidores que unos te critican, otros te alaban, tal vez. En fin, eso está, se desahogan, pero en aquella época no. En aquella época perfectamente podía ser lo que hizo Serafín. Es decir, que fuera alguien que, aparte que físicamente era una mujer, era bella, era el corte de cara y de cuerpo de Lady Di, como has dicho. Entonces, con lo cual, ¿quién no? Podría que haya sido algo... Es que después de investigar ese entorno, si no encuentras nada, se agranda el círculo. Y claro, donde no puedes llegar como policía muchas veces es a ese crimen casual. Sales a la calle, tienes un acosador, una persona que no tiene antecedentes, una persona desconocida, una persona que ha perdido un poco la razón, te pega un tiro, se lleva la pistola y adiós muy buenas. Y desde 1999, desde ese mes de abril hasta hoy, pues calculen los años que han pasado. Nos vamos con otro asunto. Si en todos estos años nadie ha podido desentrañar la clave de quien asesinó a esta periodista con esa similitud con Diana Spencer y con un trágico final como ella, pues la verdad es que no íbamos a ser nosotros, ¿verdad?, en esta mesa. Pero sí queríamos compartir con los telespectadores este caso que de pronto años después ha cobrado una enorme actualidad. Y ahora nos vamos con una de las noticias que a mí, confieso nuevamente, más me ha costado contar. La de la detención de ese hombre que violaba sistemáticamente a su bebé de menos de un año, que lo colgaba en las redes sociales y que además compartía con terceros y ofrecía a terceros. Con apenas 25 años, Santiago y su pareja de 20 compartían un piso de reducido tamaño con su casera y con la pareja de esta última en unas condiciones de insalubridad alarmantes. Quiero recordarles, ya se lo conté en este programa, que la policía tan pronto entró en la casa, naturalmente le retiró, llamó a Asuntos Sociales y retiró la custodia a los padres. La policía registró con orden judicial esta vivienda del barrio madrileño de Lucero durante una de las detenciones, y esto es importante, anteriores de Santiago, o es un español de origen venezolano, anteriores he dicho y subrayo, por distribución de pornografía infantil. La policía también detuvo a la pareja de este pederasta. Bueno, pues quiero contarles, y aquí viene la madre del cordero, que la mujer acusada, resulta, la madre de esta criatura, pues resulta que suspendió, y por esto vuelvo a traer el caso a la huella del crimen, es una noticia que llegaba a todos los medios ayer por la tarde, esta mujer había suspendido todo el proceso de su cambio de sexo para quedarse embarazada. ¿Cómo? ¿Para quedarse embarazada de una bebé a la que permite que su pareja y padre viole sistemáticamente? ¿Interrumpe su cambio de sexo para quedarse embarazada y hacer negocio con una criatura a través de redes sociales vendiendo imágenes de la agresión sexual a su bebé? Esta era la noticia de ayer, y yo no he podido evitar naturalmente incluirla en los temas de la huella del crimen de hoy. Y no solo eso, sino que además creo que tenían una cuenta abierta en Telegram, y en la que yo no lo puedo llamar persona, yo no lo llamo persona, lo llamo individuo, yo lo llamo a partir de ahí. No, 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 me ahorro los calificativos porque además me ahorro de la saliva y es que es mi saliva. A mí que me sube el cortisol. Claro, por eso, y a mí la bilirrubina, como decía Tom, ¿no? No, pero en el caso de esto, que es un tema muy grave, pues a ver, creo que tenían una cuenta abierta en Telegram por aquello de que es más privada, es decir, que no es un WhatsApp, que no tiene, que es más fácilmente, más fácil de ver y de localizar. Y claro, las imágenes que este individuo de su hija traficaba a través de, telemáticamente, a través de Telegram, luego la señora esta, o la individua esta, que era su madre, lamentablemente, yo por la hija lamento que tenga esa madre, en qué hora, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, y luego ponía en el mismo Telegram, contestaba, es decir, ella ponía cosas y mandaba mensajes desde ese mismo Telegram, con lo cual ella era consciente de las aberraciones que ese individuo, por no llamarle otra cosa, ese individuo hacía con su propia hija. Y eso es... Los policías, otro dato, los policías concretamente de la Brigada Central de Delitos Tecnológicos, también hallaron en el móvil de Santiago, que así se llama la bestia humana, pues determinados mensajes que se iban intercambiando. Algunos los leo literal porque son sobrecogedores. Ofrecían al bebé para prácticas ilegales y uno de los pederastas, más veteranos, fíjense ustedes qué cosas suceden en la red, les dice, y leo literal, cuando le ofrecieron a la bebé, yo con menores de ocho años, no. Le respondió al joven, este hombre, cuando le ofrecía a su propia hija. O sea, yo cuando no puedo aceptar tu oferta, un pederasta, dice, yo con menores de ocho años, no. O sea, ese tío con mayores de ocho años, sí. Y, quiero decir, esas conversaciones, quiero decir, las ha cogido la policía. ¿Y qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con ellos? No podemos hacer nada. O sea, no es delito decir que tienes prácticas sexuales con menores superiores a ocho años. Esto no es una confesión. Decirlo yo entiendo que no. El problema, cuando te pillan haciéndolo, es un problema para el delincuente, evidentemente. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo. Y luego hay otro tema. Aquí en España somos muy cuidadosos con dar datos públicos. Tenemos una ley, además, de protección de datos muy eficaz, muy dura, además. Pero, ¿por qué no hacemos un registro público de este tipo de personas? O sea, un señor con antecedentes por pornografía infantil, que no tenga, por lo menos, un control cuando tiene un bebé. Porque ese señor tenía antecedentes. Claro, por eso he remarcado que la policía había entrado con orden judicial en la casa anteriormente porque ya había tenido una denuncia. Tráfico de imágenes. De imágenes de pornografía. De su guarda que le tienen, la audidad que le tienen, que ya está, la tienda que le tienen, dice que venís otra vez a por las imágenes, a por las fotos. Correcto. Y dice la policía que probablemente sean de las imágenes más duras y vomitivas que habían visto en su vida. Y para que la policía diga esto. Es que vamos sacando pecho y presumiendo de que somos una sociedad moderna y que somos una sociedad protectora, pero los más débiles en esta sociedad, vuelvo a repetir, los más débiles son los niños. Ya nos ocupamos en cualquier caso. Y no hay ninguna medida de protección sobre ellos. O sea, un niño lo puede tener un señor con antecedentes por pornografía infantil. Un violador puede tener un niño sin control social. Claro, pero decía que nos hemos ocupado de este asunto, como no puede ser de otra manera, en la huella del crimen. Pero hoy lo traía a colación por esta otra noticia que todavía, todavía puede llegar a ser más sorprendente. O sea, esta mujer, esta aberración humana que parió a esta criatura, quería cambiar de sexo. Es decir, que si no cambió de sexo porque se quería quedar embarazada, no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes, ¿verdad? Para llegar a la conclusión de que ella lo que quería ser es Manolo. Sí, se estaba hormonando. Es así, ¿verdad? Correcto, quizás por eso esté en libertad. Y se lo estaba pagando la Seguridad Social por casualidad. Seguramente. Indignante, miserable, vomitivo. Mis impuestos no se gastan en estas iniciativas lamentables. No con mis impuestos. Y sobre todo, ¿dónde está la repercusión social que ha tenido este caso? Es decir, hablamos tanto de, con perdón, señor Rubiales, y de una tal Jenny. Correcto. Pero, ¿dónde está este caso? ¿Sabéis por qué? Creo, humildemente. Porque yo creo que ella tenía que ver algo con el grupo LGTBI. Ella. Claro, claro. Tinto y embotella vino Tinto embotellado. Disculpadme porque tenemos a Julio de la Fuente. Él es periodista de Europa Press. Lo tenemos vía Skype y con él vamos a cambiar de asunto. Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Tienes el aviso de esos desaparecidos de un caso que hoy queremos contar. Es el de Sandra Jiménez Andrés. Había desaparecido. La última vez que se la había visto era por la Plaza de Castilla de Madrid. Algo extraño estaba sucediendo con unos mensajes que se intercambiaba con una persona mexicana vinculada con la masonería. El hermano ha hablado. La preocupación era extremada entre la familia. Este era el caso que hoy no traíamos aquí a la huella del crimen. Pero algo ha sucedido. Sí, efectivamente. Desde la asociación que dirige Joaquín Amil, esos desaparecidos nos han informado que en las últimas horas ha dado señales de vida. Por lo tanto, ha aparecido, ha informado a su familia que está sana y salva y que la dejen en paz, básicamente. Con lo cual, ya no se trataría, al ser una persona mayor de edad, de un caso de desaparición latente. Es tremendo, Julio, porque nos ha pasado entonces con dos casos ya. Sí, es que suele pasar. Nos ha pasado, pero es que si a mí no me falla la memoria, estoy hablando de ayer o del día anterior. Precisamente tratábamos el caso y además el afán que nos mueve en este tipo de casos, Julio, es informar, pero sobre todo es ayudar y colaborar. Teníamos preparados los números de teléfono y los correos de esos desaparecidos por si alguien entre la audiencia de Distrito Televisión pudiera colaborar en la búsqueda de esta muchacha. El caso es el mismo. En el caso de ayer también había sido hallada y había pedido a los padres que por favor dejaran de buscarla. Sí, a ver, hay dos derechos. Bueno, que no le dijeran dónde estaba. Claro, bueno, en este caso sí se lo ha dicho, pero que la dejaran de buscar, que la dejaran de exponer en los medios de comunicación o a través de las redes sociales, a través de estas asociaciones. Como te comentaba, hay dos derechos que chocan. El de los familiares a obtener información de una persona que ha cambiado radicalmente de unos días para aquí, a raíz de un chat en el que ha conocido a una persona que la ha supuestamente baucado o la ha enamorado, como quieras llamarle, y el derecho de una persona mayor de edad, en este caso de Sandra, de 21 años, a ejercer su vida como considere, aunque sus familiares pues crean que lo está haciendo mal. ¿Por qué? Pero mayor de edad y tiene libertad de poder incluso irse del país con un hombre que no conozco. Claro, claro, a pesar de lo que pueda pensar la familia. Y ese derecho es superior al de la información por parte de los familiares. Sin la más mínima duda, Julio, ha seguido tanto este caso que probablemente muchos de los medios pueden enterarse a través de este programa. Y gracias a ti recordamos además que Julio de la Fuente es periodista de la agencia Europa Press y, bueno, como tantas y tantas exclusivas que ofrece la agencia, hoy la está dando en Distrito Televisión. Con tanto, conoces el caso que te pediría que contaras a nuestros telespectadores cuáles son los prolegómenos de este caso. Ella es mayor de edad, se coge y se marcha, deja un mensaje. ¿En qué situación tiene lugar esa desaparición? Se puede decir que es una desaparición extraña, como hay otras que son más comunes o demás. En este caso, esta chica, lo que comentaba antes, pues de unas semanas hasta finales de septiembre, que es cuando se le pierde el rastro, pues cambió radicalmente su personalidad a raíz de las conversaciones en Twitch, una red social muy utilizada por los jóvenes, con un hombre que decía ser un alto cargo político en México vinculado a la masonería, pero que quería, después de esas conversaciones de una serie de días, llegar a España, por un vuelo desde México, llegar a España y aquí concertar una cita con Sandra. Efectivamente, la familia alertó de lo ocurrido cuando conoció un mensaje escrito, porque ellos viven en Guadalix de la Sierra, un mensaje escrito de que se iba, que no la buscaran y así también lo hizo saber en la comandante, en el cuartel, mejor dicho, de la Guardia Civil de la zona. Entonces, así todo, la familia pues inició, puso una denuncia, inició los trámites y habló con las asociaciones, en este caso tan aguerridas como son las que son. Los desaparecidos, ¿verdad? Julio de la Fuente, agradecerte enormemente que hayas participado en este programa, que nos hayas dado esta alegría por saber que han encontrado a la muchacha y por darnos esta exclusiva en Distrito Televisión. Julio, muchísimas gracias por tu participación y Europa Press, gracias. Gracias a vosotros por invitarme, un saludo. Nada, nos queda apenas un minuto antes de irnos a publicidad, todo tengo que decir, mi querido Fernando y Serafín, me postulo y postulo al programa y a todos los telespectadores que lo siguen como una suerte de amuleto para los desaparecidos. Nosotros nos proponemos ayudar en un caso de desaparición y aparecen dos muchachas esta semana. Sí, sí, vosotros reíros, pero queridos amigos estamos cumpliendo una labor social, no sabemos cómo estamos bendecidos. Esto está pasando en la huella del crimen. Se les anula además administrativamente, me estaba llamando la atención porque le puedes crear un problema a una persona, cuando viene la denuncia a la policía lo metes en bases de datos y queda anulado administrativamente. Es decir, si vas a un aeropuerto con tu DNI te van a detener, a detener, te van a detener, a retener, efectivamente. No hablemos de detención porque no hay detención. Pero te pueden causar un trastorno, perder un vuelo y demás por esa denuncia, porque nosotros actuamos, hay que buscar y actuamos. Y de todas formas, yo hago, digo, simplemente una observación y voy a hacer de abogado del diablo. Yo, 21 años, mayor de edad, imagínense, en su puesto, me quiero ir porque quiero cambiar de vida y no quiero dar ningún tipo de tal, ¿por qué tengo que contestar? Pregunto, es decir, es que hay mucha gente que no quiere ser localizada. ¿Os acordáis de aquel...? Digo mayor de edad, otra cosa es que sea menor de edad. Claro, ¿os acordáis de aquel quién sabe dónde? Hubo personas que dijo, oiga, déjenme en paz, nos vamos a publicidad. Retomamos enseguida con unas drogas, GB o éxtasis líquido. Tiene que ver con el padre Francisco y sus agresiones sexuales. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. Ha oído bien, si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Exactamente con GHB o con éxtasis líquida. El conocido ya como padre Fran drogaba a sus víctimas. Es una sustancia que se emplea con asiduidad en delitos sexuales. ¿Para qué? Hombre, pues está claro, ¿verdad? Para conseguir la sumisión química de la víctima, ya que no deja rastro en el organismo. Una sustancia que se emplea con asiduidad en delitos sexuales para conseguir esta sumisión con uno de los efectos pueden ser la somnolencia, la pérdida de la conciencia. Pero importante, no deja rastro. Y con Serafín y con Fernando vamos a hablar de este asunto importante, que no deje rastro. Recordamos perfectamente, ¿verdad? Cuál es el caso del conocido como párroco Francisco, párroco Fran. Nos hemos ocupado también en la huella del crimen de este asunto, de este caso en profundidad. Bueno, pues se trata de un cura que todos nuestros telespectadores conocen. Es hijo de una monja. No queremos entrar ahí en mayores reflexiones. Podría la mujer haber tenido a este bebé antes de decidir entrar en una congregación, concretamente de clarisas. Y a lo que vamos, y a lo que es el grueso de la circunstancia, es que este hombre, pues mediante este tipo de drogas, cometía agresiones sexuales con diferentes mujeres. Y además el párroco Fran tenía novia y además la iglesia no lo retiró, que era lo que tendría que haber hecho, en mi modestísima opinión. Hoy de lo que hablamos es de esta noticia que nos centra en cómo actuaba el padre Francisco, porque la historia, los seguidores de la huella del crimen la conocen en profundidad. Y tanto Fernando como Serafín también, porque son personas que traen muy bien aprendida la lección. De hecho, María José, te voy a contar una cosa, es decir, es una de las drogas muy conocidas. Esa droga es muy conocida, es muy conocida porque lleva mucho tiempo, lo que pasa es que no sé... ¿Cuándo surge? Desde 1970 a 1900 y pico. No, no, y antes ya existía, lo que pasa es que no era líquida. Es decir, la gamma hidro, ahora es hidro, la gamma hidro, botu, que antes no sabía decirlo. Antes lo has dicho de corrido para reírte de mí. No. Y ahora no te sale, Dios te ha castigado, nuestro Señor te ha castigado. Exactamente, bueno, pues la gamma hidrobotulina o botulino es una droga sintética que se ha hecho líquida, se ha hecho líquida relativamente hace poco. Correcto. Y lo que hace es un efecto, además es devastador, porque además de dura como unas dos horas el efecto y no deja rastro en menos de 24 horas, o sea, está el cuerpo limpio, pero vamos, ni una señal. Es decir, lo que es en el organismo deja cualquier otra sustancia psicotrópica, como sabemos el cannabis o cualquier tipo de cocaína, opiáceos, cocaína y demás, siempre dejan restos en la sangre y en la orina. Pero esta no, está concretamente, y te hace un efecto, sobre todo se utilizaba antiguamente para el tema sexual. Es decir, era una droga principalmente, como bien has dicho, hayas apuntado, Serafín, al tema de la época de la ruta del bacalao, pues por el tema de desinhibirte a la hora de tener relaciones con otras personas y demás. Correcto. Y además la presentación es líquida, inolora, inodora, es fácil, además de suministrar a una persona y que esa persona evidentemente no se entere que la está consumiendo. Luego los 20 minutos que tarda, es muy rápido el efecto, y luego las dos horas, como también muy bien has dicho, que dura ese efecto, es, y yo no sé si debo decirlo públicamente, ideal para realizar este tipo de actividad delictiva por este hombre, que es en definitiva un depravado. Un depredador. Sí, y además, al parecer, su fácil acceso en el mercado negro y un coste relativamente barato, claro, ha hecho que se extienda y que se propague en el infierno. Y sobre todo una cosa que todavía el modus operandi que él tenía, claro, es importante saber qué es lo que es este señor. Este señor es sacerdote, es un señor que tenía cerca mucha gente que creía o que se le acercaba a él por pura convicción religiosa. Es decir, con lo cual era, como si dijéramos, él era el cebo para atraer a mucha gente que iba a ser su víctima. Es decir, yo, por ejemplo, yo quiero cometer una fechoría de este tipo, bueno, un delito, en este caso, pues a mí me gustaría mucho acercarme a ser afino, acercarme a ti, para intentarte echarle ahí el liquidito, pero en cambio, si tú sabes que yo, por ejemplo, tú eres creyente y vas a mí y digo, yo soy un sacerdote y de repente, pues a lo mejor vienes a mí. No, 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 naturalmente. Es decir, que te basas en una relación de confianza, claro, es decir, que el modus operandi era el... Al ser líquido, porque creo que esto es importante, lo han apuntado en nuestros colaboradores, al ser líquido resultaba muy fácil mezclarla con cualquier tipo de bebida. Cualquier mujer, naturalmente, un desconocido nos echa algo en la bebida y difícilmente posamos nuestros labios, ¿verdad?, en ese vaso o en esa copa. Ahora, como bien dice Fernando, claro, aquí hay un agravante tremendo por la enorme confianza que una tiene en su párroco, en su confesor. Y luego, ¿qué hay detrás de este hombre? Porque solo sabemos de 2017 a 2019, que fue justamente cuando empezó a ser sacerdote. ¿Qué pasa del 2019 al 2023? Vamos a esperar un poco a la investigación, a descubrir qué hay detrás del material incautado, porque podemos encontrar sorpresas. Es un depredador. La diferencia, y esto es un poco teoría con el depredador de Ciudad Lineal, el de Ciudad Lineal era un poco más obsesivo. Buscaba a sus víctimas día tras día y demás. Y además seleccionaba a las víctimas, eso es muy importante. Este individuo, el sacerdote, no las seleccionaba. No las escogía. El depredador de Ciudad Lineal necesitaba una niña de determinadas características, un determinado físico, morenas, etc. Son más peligrosos que estos. Estos son metódicos, este tipo de depredador. Le vale cualquier mujer, le vale cualquier víctima. Y esa es la diferencia principal. Pero estoy seguro, estoy seguro que tiene que haber más víctimas. Serafín, se nota que la policía no es tonta. Discúlpenme y permítanme este chascarrillo que todos conocemos. Él, el párroco Francisco, el párroco Fran, claro, lo que hacía primero era utilizar este líquido, que era la noticia que hoy queríamos diseccionar para ustedes. Y con este líquido, con esta droga de sumisión química, pues conseguía naturalmente dejar sin voluntad a las mujeres, las agredía sexualmente y, ojo, las grababa, las compartía en redes sociales, hasta donde yo sé no. Las guardaba en un USB y a ese hilo Serafín dice, ojo, vamos a ver qué nos encontramos. Es que son 2017, 2018, 2019, tres años, cinco mujeres. ¿Es un depredador? Sí, evidentemente. Evidentemente que es un depredador. Un depredador es una persona que sencillamente busca una presa. Está al acecho, busca el momento, busca la ocasión y consigue a su presa. Y perdón por la simbología, pero es que es así. Eso lo entendemos. ¿Cuántas presas hay a partir de 2019? Porque es un poco enfermizo su acción. Entonces, desde 2019 hasta 2023, que fue detenido, hay un vacío demasiado grande. Hay casos, por ejemplo, a Paz, y voy a sacar a colación un tema que... Claro, porque no sabemos lo que hay en ese pendrive. ...procesado, ¿no? El abuso, por ejemplo, de una menor. Lo hemos tenido con lo de Mónica Oltra, su marido, que además que intentó ocultar... Es decir, que abusaba de menores cuando estaban tuteladas por la comunidad valenciana. Pero son... Voy a evitar mi opinión. No, bueno, pero es que hay que decirlo. Es un programa que se llama La huella del crimen y eso también... No, no, que me voy a reservar la mía porque... Yo la digo pública porque ya la digo pública en otras televisiones y aquí, mismamente, en esta casa. Pero vamos a decir, dicho esto, es decir, es un hecho puntual que quien no dice que este señor que estaba al cargo de no solo estar tutelada, sino de otras más tuteladas, no haya hecho esto antes con anterioridad. Es decir, la ha hecho una vez y es la que, lógicamente, por la que ha sido procesado y ha sido condenado. Bueno, esta es la que le han encontrado, por la que le han descubierto, pero la pregunta procede y mucho. Llevaba más tiempo en el centro de menores. Vamos a cambiar de tema, pero antes dejo otro dato encima de la mesa porque alguien... Bueno, estaba claro que la policía estaba detrás del individuo, ¿verdad?, de la noticia anterior de ese monstruo que agredía sexualmente a su bebé de un mes, había sido detenido, había sido la casa registrada. Pero si han preguntado ustedes, la policía, ¿cómo se entera de este contenido que, como bien ha dicho Serafín, ahí va a estar la madre del cordero de este asunto, en ese material guardado, en ese USB del que no sabemos nada? ¿Cómo llega la policía hasta este USB? Porque su compañera sentimental, sí, la del párroco, sí, le delata a la policía porque se encuentra con este contenido sexual y altamente delictivo y la mujer se marcha y lo denuncia. ¿Habrá más información sobre este caso? No tengan ninguna duda y aquí estaremos para contarlo. ¿Nos vamos a publicidad? Creo, no nos vamos a publicidad. Vamos a cambiar de asunto. Me he liado yo, discúlpenme. No nos vamos a publicidad. Lo que vamos es hablar de un juicio y vamos a hablar de un asunto con el que este programa está muy comprometido. También hemos hablado del juicio del anciano. ¿Recuerdan el anciano que ha sido juzgado y que fue condenado cuando hablamos de él en el programa? A través de él hemos reflexionado mil veces. A ver, ¿dónde queda nuestra defensa propia? ¿Qué sucede si alguien entra en su casa, le roba, le agrede, agrede a su familia? ¿Usted no tiene derecho a defenderse? No. Pero, desde luego, el anciano que hoy tiene 83 años, conocido como el anciano de Porreres, desde luego fue condenado. Pero se ha anulado el juicio. Esta es la noticia y se la queremos contar. Juicio anulado. La jueza ha ordenado en la repetición del juicio conjurado a Pau Rigó, que así se llama este anciano, y a los tres acusados del robo. Recuerden que eran cuatro y uno de ellos murió por los tiros por el que ha sido juzgado Pau Rigó. La magistrada asume las peticiones planteadas tanto por el fiscal como por varias de las partes que consideraban que el veredicto de culpabilidad debía ser anulado por errores en el planteamiento de las preguntas al jurado. Bien, una noticia que muchos, desde luego, celebramos, pero, ojo, se va a volver a repetir. Y aquí tenemos que decir que, además, el pueblo de este hombre se ha manifestado y tiene intención de seguir haciéndolo. Yo aquí tengo un profesional como la Copa en Pino en esta mesa. Mi querido Fernando, ¿qué análisis haces de...? Desde el punto de vista judicial, vamos a decir, el artículo 52 de la ley del jurado establece que la controversia viene y creo que la jueza ha actuado en consideración porque, evidentemente, hay una falta, es decir, hay un error cometido y por eso ella asume que, desde el punto de vista de las preguntas que se le formularon tanto por la parte del Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, como por las preguntas que se formularon al jurado, es decir, que no eran las correctas, que llevaban a inducir a errores o a contradicciones. Y eso es lo que ocurre, es decir, que muchas de esas preguntas eran contradictorias, y entonces, con lo cual, al no tener, lógicamente, las preguntas, las acepta y las admite su señoría, siempre y cuando tengan relación con el objeto del pleito, que esté dentro de lo que entiende o que se pueda entender para desclarecer los hechos. En este caso, creo que, no he visto los autos, pero en este caso, creo que no se, de alguna forma, se formaliza de una forma exquisita con esto, y da lugar a error. Y eso supone que el veredicto del jurado es tan vinculante como o más que la de la propia señoría, es decir, que aunque la última palabra tenga su señoría, pero el Ministerio Público y la del jurado es vital. Y es el artículo 52. Lo llamativo, en este caso, desde un punto de vista social, no digo legal, tenemos el artículo 20, lo conoces muchísimo mejor que yo, agresión ilegítima, la entrada ilegítima en una casa, ya es agresión, lo que pasa es que luego tiene que haber proporcionalidad. Estamos juzgando socialmente a un hombre que defiende su casa. Estamos juzgando a un hombre que defiende su intimidad. Estamos juzgando a un hombre que se ha defendido. Después de haber sido agredido. Después de haber sido agredido en una casa. No tiene derecho a sacar un bazoca, y voy a exagerar, a sacar un bazoca y a echar a quien ilegítimamente le está agrediendo en su casa. Yo lo haría. Hombre, yo personalmente lo haría. Yo he venido en el campo y a mí me entra un tipo y yo sí tengo el bazoca. Hay un inspector de policía a más doctor en derecho. Lo digo clarísimo. No tiene que estar sentado en un banquillo. Esa es la idea que quiero transmitir. Claro, por eso. Hablo de compromiso con este caso, porque naturalmente se pelea por la defensa propia y también por la protección de la propiedad privada. ¿Pero qué tienes que ir a buscar en tu casa si te vienen a agredir con un palo? Yo haría igual. Yo también. Directamente a mí me pasa esto en mi casa y me ocurre. Yo no tengo armas, pero vamos, si yo tuviera armas, directamente lo empuño y digo, bueno, antes de que se carguen a mí uno de los míos, luego me lo cargo. Tenemos eso. Lo que haría yo personalmente. Hemos llegado a... ¿No os acordáis, por ejemplo, el caso de este señor también, que fue un caso que... ¿El de la motosierra? No, el de la motosierra, no. Uno peor y más grande y más flagrante. De un viejecillo que mata a un lagarto para comérselo. Ah, sí, sí, bueno. Y le ponen dos años, dos años, dos años y pijo, que entré en prisión. La cantidad de estupidentes de este país no tiene miedo. Porque era un lagarto, el lagarto Juancho, el lagarto ahora cometemos lo de la ley del bienestar animal, de lo de la protección... No te metas con la ley del bienestar animal si quieres ser amigo mío. No, 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 escucha, el otro día lo comenté con un compañero tuyo en otra cadena, pero muy bien, que era necesaria, sobre todo ponerle a un marco general, pero a lo que vengo a referir, este señor también, que se cargaba un lagarto para comérselo, porque además que no era para comérselo, y le meten más de dos años. Y digo que la sociedad ha evolucionado, pero el Código Penal en este sentido, ¿no? La sociedad ya no somos... Ahí voy, quiero abundar ahí, porque estamos con este caso, que a mí me parece un caso flagrante, que quiero repetir, que hay un enorme compromiso, desde luego por mi parte, con este pobre hombre que tiene 83 años. Hemos emitido incluso aquí las llamadas que él realizó a la Guardia Civil, creo que contigo, ¿verdad, Serafín? Las hemos escuchado, y era de rasgarse las vestiduras. O sea, si no fuera porque es trágico, sería cómico escuchar aquello, ¿no? Y efectivamente, ¿qué tenía que hacer? Se ha suspendido el juicio, pero se va a volver a realizar, y yo estoy dispuesta a calentar motores para cuando eso ocurra. Es que hemos pasado de una sociedad de la estampita del tocomocho, de la delincuencia en España, de la estampita del tocomocho, o delincuencia que no es peligrosa, estamos en un año, en unos años, estamos viviendo una delincuencia tremendamente agresiva, tremendamente violenta. Y como mínimo, la capacidad de defensa dentro de tu casa la tienes que tener. El delincuente que entra a tu casa sabe que tiene que estar expuesto a perder la vida, porque tú también estás expuesto a perderla. No se puede darse más claro. Con lo cual tiene que asumir esa responsabilidad ese delincuente. Pero la ley no te ampara en eso. Correcto. Es decir, porque, claro, tú has dicho la proporcionalidad. La proporcionalidad. Pero mire usted, ¿y en qué momento está la proporcionalidad? Es lo mismo cuando en el ensañamiento se estudia en derecho penal. Y usted lo sabe. ¿Por qué? Porque a partir de qué puñalada le infliges más dolor a la víctima. Correcto. Pues si a la primera ya la has dado en el corazón y has acabado con él, a partir de la sexta puñalada ya está muerto. Ya no hay ensañamiento. Enseñamiento es hacer un dolor desproporcionado ampliado a la víctima para causarle dolor. A partir de la tercera puñalada que es letal y muere la persona, ya no es ensañamiento. La puñalada 16 ya no hay ensañamiento. La víctima está muerta. Te explicas con absoluta claridad y como tenemos a nuestro abogado, yo me lo pregunto y quizás los telespectadores también se ha suspendido el juicio, pero habían sido declarados culpables los cuatro. Bueno, la víctima eran dos hermanos, dos gemelos colombianos que habían entrado encapuchados que hay que darles un café con leche y un bollo, un colacao, pues no sé, hay que preguntarles. Entran dos tíos encapuchados, dos gemelos colombianos encapuchados y agreden a la mujer, la tiran de los pelos por la casa, le hacen bajar a una caja fuerte que tenía en la parte del sótano del chalet de la casa de campo que tenían y él, ¿qué tenía que hacer? Tenía que decir ¿té o café, señores? O sea, esto es, si no fuera porque es trágico, sería cómico, vuelva a repetir. Bueno, entonces, han sido condenados. De los dos gemelos, uno está muerto, cosas de la vida, no agredas a otro, chico. Ese ya no lo vuelvo a hacer. Este ya no lo vuelvo a hacer. Mira, el gemelo ha sido condenado y luego teníamos a dos tipos que eran verdaderamente los cerebros de la operación. Eran del lugar, con uno de ellos era apodado el merda, recuerda, no hace falta, verdad, que haga la traducción sobra, y que conocían perfectamente que este hombre de Porreres tenía dinero en la caja fuerte, tenía bastante dinero, otra cosa es que no estuviera lo que ellos esperaban encontrar. Es que había vendido un negocio. Había vendido un negocio. De unas máquinas de lagaperras o algo de esto. Y ellos intuían que había más dinero en la casa. Esto es. Y costaba 13.000 euros. Claro, y realmente pero realmente los cerebros de la operación eran los que no entraron en la casa, los que no se mancharon las manos. Pero bueno, han sido pillados, la policía es extraordinaria y han sido condenados. Yo no entiendo que hayan sido condenados los cuatro. O sea, no hay ningún inocente en todo esto. Entonces te lo pregunto a ti. A mí me encantaría ver los autos. Yo no me puedo pronunciar si no estoy en... Soy una osada tremenda, Fernando, ¿verdad? No, pero me encanta que osadía. Tanta osadía tienes tú como tenemos los que estamos aquí en la mesa porque también nos interesa a ver cómo se ha instruido. Es que no me los pico, tengo curiosidad. Creo que así fue porque se hizo la reconstrucción de los hechos en el lugar del mismo donde ocurrieron y que fue demoledor. Además que es que después de cuatro años el señor ¿cómo se llama? Pau... Pau Rigo. Pau Rigo. Además, hizo, declaró exactamente lo mismo que el primer día. Es decir, que cómo ocurrieron, de qué forma le encañonó cuando se expuesto el otro. Corre un vídeo por las redes, lo digo por si los telespectadores tienen interés. Corre un vídeo por las redes donde él explica con todo lujo de detalles y en su casa ¿cómo sucede? Porque estoy segura de que cuento con el compromiso también de muchos telespectadores de esta cadena que consideran absolutamente injusto lo que está sucediendo con Pau Rigo y efectivamente la policía tiene muy en cuenta que no se cambian las versiones. Hay una frase de él tremenda que dice si se hubieran llevado los 13.000 euros me hubiera dado igual. O sea, es que hasta asume o tiene que asumir que le roben en su casa y dice bueno, que se vayan. Es tremendo lo que está pasando en este país. Cambia la delincuencia pero no cambiamos la ley. Y el miedo sobre todo ahora ya tocamos también claro cuando van a robar y le llevan a la caja fuerte ellos esperan tener más dinero después suben y amenazan a la mujer porque quiere que Pau Rigo les dé el dinero que ellos esperan encontrar pero Pau Rigo sabe que no lo tiene y teme que maten a la mujer y a él es que todo encaja. Y luego el mensaje que estamos dando el mensaje que como sociedad estamos dando o sea entran unos ladrones a mi casa no me puedo defender ese es el mensaje que reciben. Sí, sí, no es que la propiedad privada no vale nada. Hay que decir lo contrario yo creo que debíamos decir a la audiencia que... No, no, no nosotros sino como sociedad me refiero. Tenemos a un compañero al sentar a este señor en un banquillo tenemos a un compañero un periodista concretamente del diario de Mallorca quiero recordar a todos los telespectadores que este caso ha sucedido precisamente en esas hermosas islas él es Kiko Mestre del diario de Mallorca muy buenas tardes Kiko Hola, buenas tardes Hola Kiko pues tenemos la verdad es que queremos ofrecerte los últimos minutos para socavar tu opinión sobre este caso que ha sucedido como se está viviendo en Mallorca este caso desde luego nosotros con infinita con infinita tristeza y sensación de injusticia Bueno es que hay varios capítulos evidentemente no gustó el hecho de que el jurado popular pudiera condenar a este señor pero es cierto que el jurado popular en ningún momento ha pretendido que ese señor vaya a la cárcel por ello de hecho se le solicitó o se ofrecía la posibilidad de que hubiera un indulto pero también es verdad que es que la versión que dio el señor Rigo en el juicio no coincidía con las pruebas científicas sobre todo en cuanto a la distancia con la que se realizó el disparo y digamos el testimonio del hermano del atracador que entró en la casa pues también digamos fue diría que algo más contundente que el del señor Rigo ¿no? y por otra parte lo que también ha indignado y no se entiende es como la magistrada aceptó el veredicto del jurado en el sentido de que se le condenó por cinco votos a favor y cuatro en contra cuando la ley del jurado es muy clara y exige que para condenar a una persona es necesario siete votos ¿no? este fallo que ella misma reconoce que es insalvable lo que supone es un gran prejuicio porque no pone ya punto y final a este tema tendrá que volver a haber un nuevo juicio tendrá que volver a haber un nuevo jurado pero y claro y con después de la digamos la indignación que ha producido porque ahí me parece que hay unos 15.000 personas que se han unido a una plataforma que se ha organizado en el Facebook pidiendo la libertad o pidiendo la absolución del señor Rigo pues claro ahora un jurado popular quien más quien menos es mayor que es una ciudad muy pequeña ¿quién se va a atrever a digamos a juzgar de nuevo con cierta independencia este señor? Yo creo que es una situación complicada Qué interesante lo que estás contando Quique Quería hacerte una pregunta creo que te he entendido perfectamente pero nosotros en la mesa habíamos informado a nuestros oyentes que una de las circunstancias que tenía por rigor en la veracidad de su declaración es que siempre había hecho la misma declaración incluso yo invitaba a los oyentes a buscar algún vídeo que hay por las redes donde él explica con todo lujo de detalles tú lo que nos decías es que no coincide su declaración con las pesquisas que ha hecho con la policía ha hecho la policía pero no que las versiones sean contradictorias ¿verdad? No no son contradictorias lo único que Quería asegurarme Lo único que él dice el señor Rigo dice que antes de disparar hay una agresión porque le están pidiendo más dinero lo que pasa es que hay que recordar que en este mismo domicilio también se produjo un asalto donde al señor Rigo le colocaron una pistola en la cabeza y lo amenazaron con una baja y después Poco tiempo antes ¿verdad Quico? Como unos años Meses Quería que eran años meses Había sufrido ya un robo ¿cierto? Ya había sufrido un robo lo que pasa que como le robaron el teléfono móvil donde tenía fotografías de sus nietos e incluso uno de los atracadores que llamó al teléfono llamó a un número que era el hijo del señor Rigo diciéndole bueno medio amenazándole ¿no? medio amenazándole bueno este señor lo que pasa es que tenía una situación el miedo metido en el cuerpo ¿no? y lo que dice la versión del fiscal es lo que dice bueno es verdad usted tenía miedo temía por su vida pero había otras alternativas es decir por ejemplo en su casa tenía un botón de esto de pánico ¿no? Una habitación del pánico tenía discúlpame en la casa de campo tenía una habitación del pánico no una habitación no un botón del pánico ah perdón un botón del pánico y dice bueno usted tuvo tiempo porque en un momento determinado los ladrones estaban en el sótano recogiendo todo el dinero y usted le dejaron subir a la habitación allí vio a su mujer podía haber apretado el botón del pánico y inmediatamente hubiera acudido a la Guardia Civil claro ante estas circunstancias pues él sí que es verdad que ha mantenido la misma versión desde el primer momento pero que esta versión digamos ha sido contradictoria con la del ladrón que dijo que ellos sí que cometieron el atraco pero que fue una situación que ni siquiera lo amenazaron que tampoco amenazaron a la mujer bueno y que incluso y claro son dos versiones distintas ahora claro aquí se abre un debate a ver hasta qué punto un señor tiene que aceptar que entren en tu casa a robar y tú te quedes con los brazos digamos cruzados sin hacer absolutamente nada y más allá de lo que representa el ingreso en prisión que yo te digo yo puedo asegurar que ese señor no ingresará en prisión porque tiene 84 años además seguramente mientras se resuelve este caso y tal pueden pasar tres o cuatro años más ya será muy mayor el problema está en que seguramente con las si se hubiera aceptado la sentencia o se hubiera aplicado a ese señor le habrían condenado también a indemnizar a la madre del fallecido con 100.000 euros impresionante Kiko se nos acaba el tiempo no puedo estarte más agradecida por haber entrado desde las islas desde recordamos el diario de Mallorca muchas gracias compañero gracias a vosotros un saludo muy buenas tardes claro claro es que no se nos había ocurrido pensar efectivamente también en la indemnización me quedo sin palabras no sé cómo se quedan ustedes o sea no bueno tendría que haberle dado tiempo haberse dado cuenta mejor la del pánico pero alguien cree que no le apetece que en ese momento en el que sientes que te están agrediendo que tienes miedo que tienes pánico que si hoy tiene 84 años cuántos cuántos tenía en la leña 2018 estamos hablando de una persona muy mayor ah no que que no me cuadra esto bueno vamos a vamos a dejarlo me encantará conocer la opinión de nuestros telespectadores Serafín Giraldo como siempre inspector de policía portavoz de H50 un gustazo un placer me ha encantado conocerte Fernando Fanego abogado especializado en responsabilidad civil espero verte más veces por este plato y a ustedes queridos amigos muchísimas gracias por seguirnos y ya saben somos una suerte de amuleto para las personas desaparecidas gracias por hacer lo posible es una parte de broma pero quizá hay algo allá de esto hasta mañana aquí en la huella del crimen buenas noches Lilly og las 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 l Gracias.